Siempre hay motivos de celebración en Colombia, Ricardo, gracias a las. Y en México, Carlos Rivera con este tema. Te esperaba. Ah, te perdí con mi fuerza al universo. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te perdí. Te soñé y te amé sin conocer. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me sentí ante el brillo de tu alma. Sí, 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 soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo sentir que aunque fuera mi locura, no dudaba. Ay, sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor compartido en ti. Te encontré al final de la escalera, en la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera y te encontré presentí. Y cada día tu mirada, tu llegada, me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, 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 soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera mi locura, no dudaba. Ay, sí, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí. Y ahora que estás aquí, veo el amor compartido en ti. Veo el amor convertido en ti. Colombia, Ricardo, gracias alas.